... ...hoy empezamos las primeras jornadas del aceite, las primeras jornadas de la OVE... ...como ya presentamos la semana pasada en rueda de prensa... ...y hoy es esa primera jornada de esta semana, empezamos con la línea escolar... ...y como dijimos, uno de los colegios que se habían presentado... ...para que estas catas de aceite, pues pudiesen disfrutarla sus alumnos... ...de quinto y sexto de primaria, pues hoy ha sido el Colegio Europa... ...y por eso, pues hoy estamos aquí para empezar esta primera cata... ...que va destinado a los niños de quinto y sexto de primaria... ...y que evidentemente, como anunciamos, será a cargo de Educa Aceite... ...de Juan María Tisca, que está aquí con nosotros... ...y que ahora, pues hará una declaración y explicará cómo va a ir el sistema de catas... ...como digo y como reitero, esta es la primera... ...pues, como ya dije, serían cuatro que irían a los colegios... ...y otras tres destinadas al público en general... ...una se celebrará esta tarde en la cooperativa... ...destinada para la cooperativa San Agustín... ...y en la sede de Asaja, que es donde se realizará... ...mañana se hará otra en la Federación de Vecinos y Milce... ...y el viernes concluiremos con esa cata... ...a la cual estáis todos invitados... ...en la que aún quedan plazas, por si hay gente también que quiere asistir... ...podamos completar el aforo y disfrutar de un... ...de una educación en el producto estrella de la provincia... ...como es el aceite y también como es el producto agroalimentario... ...más importante en la ciudad de Linares, también en el sector agrícola... ...que como vimos por ejemplo ayer, pues los nuevos jóvenes agricultores... ...han recibido en la ciudad un millón de euros... ...que ha destinado la Junta de Andalucía a la producción de... ...de la explotación agrícola y evidentemente... ...también desde el Ayuntamiento tenemos que hacer gestos de promoción... ...de refuerzo a este producto y evidentemente contando con cada uno... ...de los jóvenes agricultores también y de los agricultores... ...con experiencia y tradicionales de la ciudad... ...que también van a poder disfrutar de esto... ...algo que también nos permite pues dar difusión... ...que es la intención de la línea también dentro de la... ...de la Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Linares... ...pues para completar lo que es las actividades... ...que va a tener la propia Concejalía. ¿Los cuatro con esos que los han querido estar o...? Bueno, lo que se ha hecho es dar un... ...se mandó a todos los centros de Linares la posibilidad... ...de que pudiesen participar y los cuatro primeros... ...que han contestado a la petición de asistencia... ...pues han sido los cuatro que se han elegido... ...se han presentado más de diez o doce... ...a los cuales pues se le ha contestado evidentemente... ...agradeciéndole su participación, su intención de participar... ...en estas catas y evidentemente pues dándole un sitio de prioridad... ...para próximas jornadas que vayamos realizando... ...y así pues poder contar con... ...que todos los colegios pues puedan disfrutar de... ...de esta actividad que planteamos desde la Concejalía. Nada, yo creo que sería interesante hacer lo que ha sido... ...en todos los municipios de Jaén y pues en todos los municipios de España... ...porque no sabemos mucho ni la categoría de aceite que consumimos... ...ni cuando es uno bueno, ni cuando como yo digo es malo... ...el aceite lo que consiste en la infantil es... ...voy a hacer un repaso de cómo se hace el aceite... ...porque algunos niños no sé si habrán ido a las cooperativas... ...incluso habrán ido al campo... ...pues voy a hacer un repaso desde cómo se coge en el árbol... ...hasta cómo se hace ese zumo natural... ...que todos los zumos que salen en la cooperativa son virgen... ...pero si voy a diferenciar las categorías... ...cuando sale uno malo porque es lampante... ...y ellos mismos van a diferenciar esas categorías... ...después cuando hagamos la cata y ellos acierten cuál es el virgen extra... ...con ellos se va a hacer una crema de cacao... ...crema de cacao con aceite de oliva virgen extra... ...esta tarde en las catas de adultos... ...que también lo veo interesante, diferenciar el colectivo... ...en primer lugar esta tarde en la cooperativa... ...me voy a encontrar con gente del sector... ...incluso que entienden de esto y no será la primera cata... ...vamos a hacer también un repaso de las categorías de aceite... ...voy a hacer también hincapié de categorías, no de variedades... ...que no solo sea el picua, diferenciar otros tipos de variedades... ...barbequina y alguna sorpresa más... ...y después un pequeño maridaje... ...y por último pues agradecer eso el ayuntamiento... ...y la iniciativa y vamos a empezar con los niños... ...que están ahí ya sentados... ...y la siguiente... ...como una Debbie a leer...